La Sirena y su Condición de Mucada Un libro mal escrito, hecho con el sentimiento y con la magia de enganchar por su contenido, sencillo y directo. Todo es posible, o no, pero en sus líneas se encontrará lo real en una ficción que está más cerca de lo que suponemos. En el día a día, cada lectura encuentra un sentido y a cada paso una sensación. Mal escrito, pero a buen seguro no deja indiferente erotismo y un planteamiento psicológico, según el lector que viaje con él. La Sirena y su Condición de Mucada